Pese a que la situación de los productores se mantiene complicada a causa de la sequía que empezó en octubre del año pasado, en la jornada de campo de la cooperativa Sommerfeld, las empresas mostraron sus tecnologías, entre ellas, Agroganadera Pirapegui, y conversamos con el ingeniero Edgar Florentini. Con Agroganadera Pirapegui siempre participamos acá con la cooperativa Sommerfeld, evento muy importante en la región. En la región nosotros trabajamos con varios productores, principalmente con nuestra línea de fertilizantes, tenemos también productores de grandes extensiones de sistema de riego subterráneo, y estamos enfocados a eso, Víctor. En realidad venimos a presentar nuevas tecnologías, nuevos resultados de campo que estamos teniendo a pesar de las adversidades, y también desarrollando nuevos productos en la región. Sistemas de riego para producción intensiva, extensiva y otros. Desde que empezamos con este tema de sistema de riego, instalamos cultivo extensivo, ahora más que nunca el productor está más, vamos a decir, convencido del sistema donde invirtió su capital, su plata. Tiene resultados, vemos la diferencia, y eso también a nosotros nos motiva a seguir creciendo. Con eso te digo que estamos trayendo mucho más tecnología, ya sea para extensivo, hortícola, jardín, césped, así de casa, vamos a decir, jardín de casa. O sea que tenemos amplia gama en cuanto a sistemas de riego, y la tendencia va a eso, Víctor. Tenemos que ir, así como te dije, Víctor, eso queda en mano el productor, pero como nosotros decimos, bajo el riego está la ganancia.